Se va, ayúdenme con sus cuatro personas. ¡Vamos, chicas! A ver, ¡vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Atrábanse! Cuando un amor se va Cuando un amor se va ¡Al fin, la guardia! ¡Vamos, chicas! ¿Es ba nuovo si no hay mi corazón? ¿ tiempo se lleva por otro amor? ¡Al fin, la guardia! Margaria, te llevo mucho calor ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!